Se ve que son pruebas random, la de la esferita era una contra el O, la de... Ya os diré, esta pues no sé, porque ponía 0 de 10, pero no sé qué era, 0 de 10 qué. Voy a hablar con el viejo a ver qué me dice ahora. A ver. Busca la moneda roja. Busca y recoge todas las monedas rojas de la misión para activar el grado. Peta la mierda, juego. Peta la mierda. ¿Tú qué querías? Ninja volador, venga. He pesado con las putas monedas rojas. Y por esto me bajo de la mayoría de plataformas. Por esto me bajo. Por esto me bajo. Vamos agar. Peta la atmósula. Peta la atmósula. Número. Por eso me overloado. Peta la atmósula. No puedo saltar de aquí Vale, claro lo tenemos Yo es que en serio lo de repetir misiones Mira, porque me he dado cuenta del tonto este Que si no Nada, la cinturón verde Cállate Luego queda el cinturón azul Naranja y negro, creo que es Ese solo tiene esta misión de repetir, ¿no? Bola ninja Venga Tengo un montón de monedas Frena, frena, frena Guapetón Puta madre Ya sabes Ah, vale, es instakill, vale Ok Bueno Ya sabes Que se hacen esto para conseguir más emblemas Para evitar problemas más adelante Otra vez Porque soy retrasado Igual debería ir por otro lado A ver O sea, el freno o magdaleno No te ca... Yo pensé que iba a ser un juego simpático Yo la demo, de hecho la demo la jugué Claro, la demo Eso que hacen para que te compres el juego Vamos, que se llega Se llega, se llega Eso es No, no me voy a intentar encontrar lo que de antes Que no, que no Ni de coña Ni nada más que hacer, vale Ya en principio Tengo el rango necesario Para poder avanzar de nivel Ya en principio Ataca el corazón en el que me da a mí Hijos de puta ¿Ves? Aquí está el rango rojo He pensado que desbloquear eso No, no, que desbloquear la contrarrelog de esa mierda Que no me interesa Eso es lo que a mí me interesa Esa puerta Esa puerta picazona Ventis Sería el malo gemelo tonto de Ventus Ventis Un pez robot super malo Acecha dentro de la bomba Hazle croquetas de pescado Con el submarino miniatómico Sí, bueno No me voy a mentir Que Iván Muelas Este aquí doblando Al ninja Me tiene Pero joder A ver A ver lo del submarino A ver lo del submarino A ver lo del submarino Que no lo hemos probado Espérate Espérate Eh, sí Vale Dame Gumi Torpedos Dispara torpedos a Ventis Para derrotar Prueba ahora Vale Evasión Para esquivar rápido Usa el sistema de huida Por rodadura de barriles Del submarino Y es Prueba ahora Vale Vale, easy Atrapa potenciadores Te darán nuevos tipos de torpedos Por un tiempo limitado Vale Vale Vamos a pescar Ah Vale Igual quedarse aquí abajo Sama Ay No sé cómo he salido de esa Lo juro por el noobie Y de esa Ah Bien Perfecto Cojones Pero si no le quito Una puta mierda Ajá Esto está más muerto Echale a él Venga, hasta luego Venga, hasta luego Noo 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 No me lo creo, tío Estoy vivo Estoy vivo Pensaba que era insta-kill eso Bueno, vivo Bueno, vivo Vivo es una Es una forma de hablar Lo voy a dejar al límite Y la siguiente la agarraré bien Seguramente Pensaba que me había salido Pensaba que me mato ya ¿Puedes morirte ya? ¿Puedes morirte ya? Por favor Pregunta seria No sé qué es eso Hala, venga Vi que sí Vi que sí, compa Ya, sí Ya, sí Me lo cargo Pero Me ha podido el ansia de ver el objeto Me ha podido el ansia de ver el objeto ¿Qué sé? ¿No puedo saltar esto? Me ha podido el ansia de ver el objeto No, ya me lo sé ¿Eso qué es? Joder, es que eso era guiado Y me hubiera salvado la vida ¿Esto qué es? Me jode que no pueda controlar Una punta con el otro joystick No me ha mentido Toma, la envía a la frente Si que sí Un potenciador o algo me dais Aparte de hostias Me dais potenciadores o algo ¿No? ¿No te apetece? No le apetece Por lo que sea No le No le da Mira que va a pegar un poco ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te apetece? Qué es lo que prenca Y ahí Cuidado, ¿tú has visto los misiles? Qué raros son los cabrones Bajo plano, creo que pasa nada, ¿no? No sé cómo me comí un pepinazo de estos No lo sé, no lo tengo claro. Joder, me estoy dejando ya hasta el dedo, coño, porque no es que solo tenga que pulsar, o sea, no es que tenga que mantener pulsar, ya está. Ahí estoy, ya está, vale, ya está, ya está, toma, 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 come, come bonito, come. Se me han puesto aquí en un momento, me han subido de aquí a YouTube, aquí al corazón. A ver, yo quiero mirar los de los rangos de cinturones. Oh, espérate un poco. Yo no sé por qué la cinemática se ve así con el rayito este. No, no la abrazo. No, me voy. Adiós, sirenita. Ay, por Dios. A ver, quiero ver lo de los rangos de... A ver... Rangos... Karate. ... ... ...